Eh, vimos en clases anteriores sobre la nutrición. Ahora vamos a ver de algo tan importante, ¿no? Un elemento fundamental para nosotros, que es el agua. ¿Sí? Por favor, señor Coral, ¿me ayuda con la lectura, por favor? De página 112. La importancia del agua. Sí. Prácticas para mantener un cuerpo saludable. Muy bien. Hemos hablado de la alimentación, pero esta no es la única manera de mantener nuestra salud en óptimas condiciones. La vida del ser humano, como la de todos los seres vivos, tiene un límite. Se calcula que la esperanza de vida para hombres y mujeres en Ecuador es de 76,2 años. Lo que indica que, al menos, deberíamos intentar llegar a esa edad con buena salud. Pero el problema es que la vida moderna nos coloca muchos obstáculos para alcanzar esta edad en óptimas condiciones. Comenzando por el incremento de una alimentación inadecuada, el sedentarismo generalizado y el estrés. Elementos que afectan nuestra cotidianidad. Por este antecedente, es fundamental generar hábitos saludables que nos permiten conservar una buena salud. Y que podamos llegar a la salud y que podamos llegar a la salud y que podamos llegar a la vejez lo más sanos posible. Sigue nomás. La importancia del agua. El 65% de nuestro peso corporal es agua. Al nacer este porcentaje es el 75%. Conservar una buena hidratación es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. El agua nos permite mantener un volumen de sangre apropiado y garantiza un buen funcionamiento de corazón, riñones y pulmones. El agua es fundamental para cada proceso de nuestro metabolismo. Las múltiples reacciones químicas que se desarrollan en nuestras células requieren la molécula de agua para trabajar apropiadamente. Una persona con deshidratación crónica padece debilidad, dolor de cabeza, desgano y somnolencia. El color de la orina es un indicador natural de nuestro estado de hidratación. Por ejemplo, el color de la orina amarillo claro y transparente es señal de que el cuerpo está bien hidratado. En cambio, una orina oscura o muy cargada es señal de deshidratación. El ejercicio diario. El cuerpo humano está diseñado para mantenerse físicamente activo. Nuestras piernas son largas. Nuestros músculos de la pelvis y extremidades inferiores son fuertes. Y somos aptos para conseguir velocidades relativamente rápidas si es necesario. Desde el origen de la humanidad, nuestra relación con la naturaleza nos obligó a estar siempre activos en tareas de aire libre. Pero la vida moderna nos ha llevado al sedentarismo en oficinas y centros de estudio. Ya, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Vean, dentro de las prácticas saludables que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, el consumo del agua es muy importante. El ejercicio diario. El sueño, ¿no? El sueño también es fundamental para reparar nuestra energía. Como ya vimos también los hábitos alimenticios, ¿sí? El manejo del estrés. Y, como les decía en clases anteriores, la prevención es muy importante, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vamos a centrarnos en cada uno de estos puntos. ¿Por qué es importante el agua? Ustedes saben que el agua es una sustancia incolor, inodora, insípida, fundamentalmente para la vida de todos los seres vivos. Este es el concepto del agua, ¿no es cierto? Básicamente, ¿sí? No tiene sabor, no tiene color. Pero vean, es muy importante, ¿no? Porque además de ayudarnos a nosotros, al agua se le considera como un disolvente universal. ¿Sí? Y por eso es muy importante, ¿no es cierto? Consumir en nuestra dieta diaria la cantidad necesaria. ¿Para qué? Para poder realizar nuestras actividades diarias. Como yo les decía, una cosa es calmar la sed, ¿no es cierto? Y otra cosa es hidratarse. ¿Sí? La sed, el agua nos quita la sed. ¿Sí? Pero también, constituido con otros elementos químicos, nos puede hidratar. Por eso es fundamental. Por eso aquí dice, el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas, los animales y las plantas. Por eso el agua es un bien que hay que saber administrar y no malgastar inútilmente. ¿Sí? Antiguamente se creía que este elemento agua, básicamente, era inagotable, ¿no? Pero en la actualidad se conoce que las reservas de agua se están agotando, especialmente las de agua dulce, ¿no? Que es la que nosotros necesitamos para el consumo humano. ¿Sí? Obviamente que las tres cuartas partes del planeta es agua salada. Pero esa agua nosotros no la podemos consumir. Necesita de un proceso de desanilización para poderla consumir. Pero este proceso es, como les digo, es bastante caro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso no se lo hace. Pero en algún momento creo que vamos a tener que hacer. Entonces, ahí el agua sí va a tener un valor real. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y por qué es importante el agua para nosotros? Porque nos ayuda al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿No? Es las células necesitan intercambiar sustancias. Y gracias al agua, este metabolismo se puede realizar, ¿no? Como les decía, cuando hablábamos de los carbohidratos. ¿Sí? Para formar la glucosa y la insulina, el glucagón. ¿Sí? Que ayuda a desdoblar a estos compuestos para, ¿cómo les puedo decir? Para que nuestro organismo nos ayude de una manera adecuada. ¿Sí? Aquí también nos habla del color de la orina, ¿no? Este color de la orina también depende mucho cómo está funcionando nuestro riñón. ¿Sí? Porque ustedes saben que todos los productos del metabolismo se eliminan por el riñón a manera líquida, ¿no? Vean. Y la coloración nos da un preámbulo para saber si estamos en salud o no estamos en salud. ¿Ya? Otro de los elementos importantes, vean, hacer ejercicios, ¿no? ¿Sí? Yo sí les he dicho siempre, la alimentación, hacer ejercicios y tomar agua, ¿no es cierto? Es un tridente fundamental para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro organismo funcione de una manera adecuada. Cuando nosotros no hacemos ejercicios, ¿qué pasa con nuestra musculatura? Se vuelven vagos, ¿no? Y cuando queremos hacer alguna actividad, ¿sí? Simplemente ya no podemos hacerla porque muchas de las veces nos comienza a deler. Como dice aquí, es esencial detener este círculo. Vicioso y gestionar nuestro tiempo diario para hacer actividad física por al menos 30 minutos. Si no hay otra opción para pasar sentados, para realizar nuestra labor diaria, debemos levantarnos cada hora entre 3 y 5 minutos para movernos o hacer pequeñas rutinas de gimnasio. Vean, ahorita el avance tecnológico, ¿no? El aumento de los vehículos, el transporte, ha hecho que nosotros nos volvamos sedentarios. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros tenemos vehículos y simplemente para hacer ciertas actividades, simplemente nos vamos en vehículos. Lo que antes hacíamos, o cogíamos una bicicleta, ¿no? O nos íbamos a pie. Vean. Entonces, esta actividad es necesaria para todos, ¿no? Vean, ahorita que estamos en la virtualidad, por eso se pide a los compañeros que terminen 5 minutos antes. ¿Para qué? Para que ustedes se levanten, ¿sí? Vayan al baño y ahí están moviéndose, ¿no? Y no están en una sola posición, que a la postre nos traería algún tipo de consecuencia. Otro factor fundamental, vean, es esto, el sueño. Ustedes aproximadamente deben dormir 8 horas diarias, ¿sí? Su cuerpo necesita esto, 8 horas diarias. ¿Para qué? Para que al siguiente día tengan ustedes las energías necesarias. ¿Para qué? Para cumplir con todas las actividades que ustedes tienen, ¿no? Entonces, otra práctica de esto es saludable. ¿Pero qué pasa con ustedes ahorita? Ustedes no duermen 8 horas diarias, ¿no? Sino que, ¿qué pasa? Simplemente, ustedes están en el celular. ¿Sí? En el celular. Y eso hace que también al siguiente día, vean, ¿qué pueda, qué les puede pasar? La falta de sueño provoca irritabilidad nerviosa, poca concentración y disminuye la productividad en la vida y en el trabajo. También dificulta la memoria y el adecuado trabajo en nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, no solamente, vean, el sueño nos ayuda a reparar, ¿no? Sino que también ayuda al sistema inmunológico estar en buenas condiciones. ¿Sí? Vean, entonces, ¿qué pasa cuando usted no duerme? Vean, simplemente les afecta a muchos de sus sistemas. La concentración. Vean, por eso muchos de ustedes se les dice algo, se les indica algo, en ese momento saben. Posteriormente, no lo saben, ¿no? Vean, el sueño básicamente es algo fundamental para nuestra vida. ¿Sí? Otro de los factores tan importantes también es, como vimos, es alimentarnos de una manera adecuada. ¿Sí? Me ayuda con la lectura, por favor, señor Benalcázar, donde dice moderar la comida y cambiar hábitos alimenticios. ¿Sí? Otro gran problema de la sociedad moderna es comer los alimentos equivocados y en exceso. En Ecuador, una gran parte de la población padece de nutrición. Pese a que la mejora en las condiciones económicas ha causado que en muchos hogares aumenta la cantidad de alimentos disponibles. Por otro lado, hoy en día, una comida abundante se ha convertido en una norma social. Lo cierto es que el exceso de ingesta de calorías nos está haciendo más obesos, ya que el 59% de la población ecuatoriana sufre de obesidad y el 22% de los niños de 8 años tiene sobrepeso, cifra que va a un aumento. Reducir la cantidad de comida que se consume es una necesidad y debe prevenir del hogar. También la sociedad moderna nos inculca elegir el tipo de alimentación equivocado. Actualmente resulta más difícil consumir alimentos frescos. Siga por favor. Para aliviar este problema, la industria alimenticia y las grandes cadenas de comida chatarra han sido muy hábiles en el froncer de la familia ocupada a opciones para su alimentación. Comida enlantada, embollentada y en bolsas plásticas, lista para ser puesta en microondas, bebidas gaseosas altamente azucaradas y alimentos relativamente baratos, alimentos llenos de grasa, azúcar y sal son consumidos verosmente. La consecuencia de este desequilibrio es el sobrepeso y la obesidad, con el subsecuente incremento en la población de enfermedades del corazón, cáncer y diabetes. Por eso hay que cocinar sano diariamente, usar ingredientes frescos, comer poco y optar por una mayor cantidad de frutas y verduras. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad, no? Como yo les decía antiguamente, nosotros comíamos tostados, habas, ¿sí? Habas cocinadas, habas encofitadas, que se llaman esas que son medias duritas. Ustedes actualmente no comen eso, ¿no? ¿Sí? No comen eso. Vean, alberja, fréjol. ¿Sí? Entonces, eso ha hecho, ¿no es cierto?, que muchas enfermedades se hagan muy prevalentes. ¿Sí? Se hagan muy precoces. ¿Sí? Y ustedes están a tiempo. Vean, ustedes están a tiempo de comer de una manera adecuada, ¿no? Y no solamente de comer de una manera adecuada, sino también de una forma, como les digo, proporcional. ¿Sí? Cuando no existe esta proporción, se presentan ciertas enfermedades. Y vean, ustedes han de haber oído en las noticias, que a pesar de que tenemos nosotros una bastante fuente de alimento, en las poblaciones indígenas y pobres, hay un alto grado de desnutrición. Creo que el país está en el segundo lugar, en desnutrición infantil. ¿Van? ¿Por qué? Porque no sabemos alimentarnos. ¿Sí? La comida chatarra a nosotros nos ha invadido prácticamente, ¿no? Como dice aquí, vean, antes se preparaba el canguil de una manera natural. Ahora, ¿cómo hacen? Ahora ya viene el canguil en funditas, ¿no? Se mete al microondas y tenemos canguil. Vean. Entonces, todos estos malos hábitos, ¿no es cierto? Y han hecho que ciertas enfermedades se hagan más latentes. Vean las gastritis, que no nombran aquí, ¿no? Ustedes saben que la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago. ¿Sí? ¿Por qué se produce? Por irritantes. Vean, yo vivo por el Colegio Saldunvide. Y los que han venido por aquí, justo al frente del Colegio Saldunvide, pusieron un local de productos aparentemente mexicanos. ¿Y ahí qué les venden? Les venden los doritos, las papas, con picante. Y hacen cola para comprar eso. Imagínense. ¿Qué cantidad de personas de un tiempo para acá vamos a tener que sufren gastritis, no? Porque el picante es un irritante del estómago. Asociado a esto, a los colorantes que tienen, hablemos de los doritos. ¿Sí? Los condimentos. Vean. Entonces, debemos saber comer. Debemos saber nosotros comer racionalmente, ¿no? Eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Sí? Tener un adecuado manejo de la comida. Sigamos, por favor. A ver, señorita Carrillo. Manejo del estrés me ayuda con la lectura. Manejo del estrés. El estrés se considera como el veneno de la modernidad. Pese a no ser moderno, ocurre que llevamos actualmente un estilo de vida mucho más intenso que antes. El estrés ha existido siempre. De hecho, sin un adecuado y saludable nivel de estrés, la sociedad no hubiera podido progresar, porque se habría eliminado la competencia y la supervivencia. El estrés agudo es una reacción natural que tiene el organismo ante el peligro y nos permite sobrevivir. Se caracteriza por una rápida elevación de dos hormonas, el cortisol y la adrenalina. Producidas por las glándulas suprarrenales. Dichas hormonas nos alistan para pelear o oír y cambian el funcionamiento del corazón, del hígado, de los músculos y del sistema de defensa. Sin embargo, por factores sociales, el estrés se vuelve crónico y los niveles de las hormonas de estrés permanecen constantes, lo que produce una intoxicación con una serie de síntomas que nos pueden inutilizar. Organiza tus actividades en casa en lo que respecta a los estudios. Programa un tiempo para la diversión, que eso es vital para combatir el estrés. Ya, muy amable. Bien, esta palabrita, ¿no? Moderna, estrés. A ver. Señorita Paredes Alejandra, ¿qué entiende por estrés usted? Es como sentir una presión, digamos, el estrés, es como te olvidas de hacer algo y, o sea, te acuerdas siempre de eso y eso está en tu cabeza. Bueno, señorita Barrera, ¿usted ha estado alguna vez estresada? Puede ser porque también cuando uno se olvida de hacer algo, es como que la tensión por no haber hecho eso y la carga se siente. Bueno, señor Díaz, ¿se ha estado alguna vez estresado? No ven, no pueden constatar, ni sí, ni no. Solo es una palabrita decir sí o no. Vean, todos hemos estado estresados alguna vez, ¿no? Todos, todos hemos estado. Aunque el señor Hidalgo mueva la cabeza, diga que no. ¿Sí? ¿Cuándo se presenta el estrés? Cuando hay preocupaciones. Todos nos hemos preocupado. Cuando hay presiones, ¿no es cierto? Eso es el estrés. ¿Sí? Una mala noticia nos causa estrés. Una buena noticia nos causa estrés. ¿Sí? Vean, entonces, ¿cuál es el problema de esta palabrita estrés? Que no la sabemos manejar. Hay muchas personas que, ¿cómo les digo? Se estresan tanto. ¿Sí? Que muchas veces llegan hasta el suicidio. Vean, del estrés entran en depresión. Vean, y la depresión puede desencatenar en esto que es el suicidio. ¿Sí se dan cuenta? Por eso les digo, todos hemos manejado. Vean, ahorita mismo. Estábamos, cuando nos dijeron, vamos a entrar nuevamente a presencial. Nos estresamos, ¿no? Porque era algo nuevo. ¿Sí? Para ver qué nos pasaba. Estábamos ya en clases. Vag nos dicen, no, se suspende, ahora vamos a virtual. Y creo que todos ustedes se desanimaron, ¿no? Porque ya comenzamos un proceso. ¿Este proceso para qué? Para nuevamente habituarnos, ¿no es cierto?, a clases. Por eso les digo, todos hemos pasado por esto, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma? El manejo adecuado de esto es la manera que nosotros podemos salir adelante. Vean, es facilito. ¿Cuál es una manera? Haciendo ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la otra manera? La risoterapia. ¿Sí? Vean, reírnos. ¿Sí? Eso es algo que también nos va a ayudar al manejo del estrés, ¿no? No concentrarnos en un solo tema. Tratar de solventar los problemas. Vean. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nosotros sepamos manejar. Por eso les decía la pregunta a la señorita Barrera, al señor Díaz. Todos hemos manejado el estrés. Todos tenemos estrés. Simplemente por el hecho de decir, vean, es feriado. Y no tengo plata para viajar. Ya causa estrés, ¿no? Vean. Pero podemos ver otras alternativas, ¿no? Para manejar eso. La idea, señores, señoritas, cuando ustedes tengan este problema de estrés, también conversar con otras personas. Que la pueda aconsejar, ¿no? De una manera adecuada. Y muchas de las veces, ir donde un profesional. ¿Sí? Que le va a guiar de una manera adecuada. ¿Para qué? Para evitarnos, como les decía, entrar en este proceso de depresión. Y por consiguiente, realizar algunas acciones, ¿no es cierto? Que pueden ser peligrosas para nosotros o para otras personas. ¿Sí? De aquí se desprende el último punto, que es el chequeo médico preventivo. Dice, el chequeo médico anual debe abarcar desde el dentista hasta el médico de cabecera. Con la vida moderna y sus complicaciones, obesidad, estrés, sedentarismo, ha aparecido enfermedades crónicas que casi no presentan síntomas. Estos males son el cáncer, la diabetes, las enfermedades del corazón y los trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad crónica. Estos son las principales causas de muerte y enfermedad en todo el mundo. La buena costumbre de visitar al médico y odontólogo una vez al año para la prevención, un examen clínico completo del cuerpo y el uso de exámenes de laboratorio, puede lograr que graves enfermedades se descubran a tiempo. ¿Sí? Y eso creo que les decía ustedes en clase, ¿no? Nosotros lo último que hacemos es prevenir. Métasen en su cabecita. Prevenir. ¿Qué significa esto? Adelantarse a algo. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con nosotros? Solamente vamos donde el médico, en este caso también habla del odontólogo, cuando nos duele, ¿no? ¿Sí? Ahí recién vamos donde el médico. Ahí sacamos plata de donde sea. Pero cuando tenemos, simplemente no lo hacemos. Por eso es aconsejable que nosotros nos hagamos un chequeo anual. ¿Sí? Pero el chequeo no es solamente ir donde el médico. Ah, el médico le dice, tiene que hacerse estos exámenes. Veo la lista. Ah, no, ya no me hago. Tienen que hacerse los exámenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para prevenir. Yo estaba hablando en otro curso, tercera de bachillerato, específicamente sobre el cáncer. Me decía una chica que a la tía se había ido a Estados Unidos y le habían curado del cáncer. Sí. ¿Cuándo se puede curar una persona de cáncer? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo se descubre la enfermedad en esas primeras etapas? Exactamente, ¿no? ¿Cuándo se descubre la enfermedad? ¿Cuándo está recién iniciando? Bien. Sí. Ahí se puede prevenir la enfermedad. Mejor dicho, curarla, ¿no? Porque ya cuando está muy avanzada, esa enfermedad sigue el cauce. Hablemos cómo es lo que pasó aquí en Nagasta, ¿no? Vean. Al comienzo debe haber estado un chorrito, ¿no? Pero como nadie hizo caso, ese chorrito se reventó, ¿sí? Y destruyó cuantas casas. Lo mismo son las enfermedades, ¿no? Nos da unos avisos la enfermedad. Pero como no le hacemos caso, entonces ahí viene el chorro grande y simplemente se presenta la enfermedad. Vean. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver básicamente esto, ¿no? Que se metan ustedes en su cabecita la prevención. ¿Sí? Bien. Entonces, esto debemos nosotros meternos en nuestra cabeza. Prevenir siempre es mejor que lamentar. Y eso se aplica en muchas cosas de la vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Algo de este tema. ¿No? Entonces, vean. Para tener buenas prácticas saludables, ¿qué te necesitamos? Una correcta hidratación, agua, manejo adecuado de los alimentos, ejercicio. ¿Sí? También lo que necesitamos es manejo del estrés y un chequeo médico preventivo que nos ayude a tratar de evitar cualquier enfermedad que se pueda presentar en un futuro. ¿Sí? Si nosotros practicamos todo eso, simplemente, como les puedo decir, va a hacer que nosotros tengamos un promedio de vida alto. Cuando no practiquemos esto, ustedes ven que estas enfermedades asociadas ahorita a la contaminación ambiental, al uso de herbicidas, plaguicidas en los alimentos, están presentando causas para enfermedades que antes se asesían más tardías, ahora son más precoces. Entonces, hay que tomar muy en cuenta estos factores. Y como les decía, también el sueño, ¿no? El sueño es algo fundamental. ¿Sí? El sueño también, y ustedes deben dormir mínimo ocho horas diarias a su edad. Mínimo ocho horas diarias. Para que el siguiente día tenga las energías necesarias para cumplir con todas sus actividades. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, hasta ahí entonces vamos a quedar.